Música Está bien, vean la situación que estamos viviendo aquí, que no podemos salir ni en caballo y estamos a dos esquinas de la libertad y parece que estamos en un campo de los más lejos. Nosotros no podemos casi caminar, mire con los niños chiquitos, si va y se nos enferman, ni un pronto no podemos ni salir, ni a pie, ni montado. Cogió el poder de síndico a seguir con los trabajos que tiene que hacer, porque es que él no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Nosotros fuimos en comisión allá y él dijo que venía para acá a hacer esto y no vino. Bueno, la situación es que Ale vino hace unos meses a inaugurar 300 metros de aceras y contener, hacernos un hallante y nosotros como Junta de Vecinos queremos que él se ponga los pantalones bien puestos, porque él no tiene calidad moral, porque él nos sacó a nosotros de la lista de los trabajos que le tocaba a cada comunidad. ¡Gracias!